¡Suscríbete al canal! El perro es el menor de los problemas, de hecho. Yo tengo el pavo que hace mucho daño. Parece explosivo, explotará. De hecho, sí. Te tienes que acercar más. Lo malo que tiene la varita es que es de ataque medio. ¡Sí, explota! ¡Uf! ¡Flota, explota, explota! ¡Flota, explota! Hay un pavo. ¿Puedo robar este mueble? No. ¿Quiero robar este mueble? Lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues haciendo las misiones del carpintero. Hay un pavo aquí que no quiere luchar, pero yo lo voy a matar. ¡Hostia, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué explota todo ahora? ¡Déjame, Farwa! ¡Eloi, que loi! ¡Eloi, déjame, 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 déjame. Estoy joven ya. Vale. Según la misión es por aquí. ¡Ah! Estoy bien. Según la misión es por aquí. ¡Ah! Estoy bien. Vale. El trabajo de cuerpo a cuerpo no es difícil. Los cuerpo a cuerpo. ¡Escuchamos rotos! ¡Esposión! Y que me encanta. Porque el equivalente, el equivalente de lucha contra nosotros es estar en la falla de Valencia, ¿sabes? O sea... ¡Vamos, cofre! Me encanta como abren los cofres con total desgana, ¿eh? En plan... ¿Dónde? ¡Uh, lo que tengo! ¿Dónde el ore? ¡Oh, lore! Gracias. Ah, tenéis aquí para reparar, por cierto. ¡Uh, reparar! Vale. Hemos cavado demasiado hondo. Samet, tu codicia por el elixir no conoce límites. Te lo quedaste cuando... ¿Eh? Sí. Te lo quedaste cuando dijiste que lo compartirías. Mentiroso. Nosotros, tu pueblo, morimos por ti en esos túneles. ¿Y para qué? Te desterramos de nuestro seno. Vete ya o te mostraremos lo fuertes que somos cuando nos unimos. Ve a buscar el elixir a otra parte. Esta es nuestra, mina. Tengo un crisol, he recogido un crisol y saco... Es que eso es lo que hemos venido a buscar, pues de puta madre. Pues ya está, hecho. Si queréis explorar la mina podemos, si no, volvemos a hacer el lincote. Mi inventario. Mi inventario. Sí. Una vara del pastor. ¿Esto qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Eloy, 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 Eloy. Está luego, está luego, está luego. Está luego, está luego, está ahí. ¡Hostia, que viene! ¡Me la pela! ¡Oh, hay un perro! ¡El perro, el perro! Ya no, dice. Toma, toma, anda, ven, tuve. Escucha, perroso, buenos días. Ya no hay perro, dice. No, vale, pues come. Vale, ya no hay más, por aquí se sale ya. Vale, no lo comas crudo. Si es carne, si es carne, no vale de nada. Lo que te tienes que comer es o la fresa o las vallas moradas. Para regenerar vida, por segundo. No tengo ninguno. Pues toma, espérate. Te doy la mitad a ti. Gracias. ¡Loi! ¡Loi! Y te doy la... Es que yo no las necesito, porque literalmente, atacando me curo, ¿sabes? O sea... O sea... Yo las recojo por inercia. ¡Oh, me había emocionado! ¡Ay, ay, ay! Uy. Vale. Sí, la... O sea... ¿Qué pasó? ¡Hostia! ¡No hace falta! ¡Venga, hasta luego, gente! ¡Hostia, espérate! Espérate, que la pobre... Que la pobre se ha quedado encima. ¡Hostia, que ahora me he quedado yo solo aquí! Espérate, que subo, 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 subo. Si me da el éxito. Eh, comprobado. No hay... No hay daño, amigo. Sí, porque si no hubiese palmado ya. ¡Ay, ay, ay! Que me he quedado así. Que ya no puedo ir más para atrás. Ah, pues sí. ¿Qué coño es esto? Ahí había otra. Creo que ha hecho residuos. Sí, es bastante más común de lo que parece. Ah, no. Ahí ya está. ¡Hue caído! ¡Auch! Pues yo atago desde aquí arriba. Me da pela. Yo le tanqueo, yo le tanqueo. ¡Pégale, pégale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está viendo el culo, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! No le ha dado tiempo a atacarme. Está todo controlado, está todo controlado. ¡Oh, cuero! Sí, esta peña... Esta peña lo bueno que tiene es que te da piel de animal y metal. Escucho, vuelo, oso. Oye, ¿te quieres comer las frutas? Cómete... ¡Muera, tengo venda, macho! La venda hace exactamente lo mismo que la fresa, solo que te cura más. Es que no, la fresa ya me ha comido, entonces no puedo comer. Ah, vale. No, o sea... A ver, yo creo que si había bichos aquí arriba, yo creo que algo tiene que haber. Gente, el tema fresas y moras... Comer solo una. Arriba a la izquierda os dice el efecto positivo cuánto os dura. Ya. Oye, esto huele a bichos... Sí, hay un pavo ahí, de hecho. No, pues... No, pues le... A ver, le sale relativamente bien. Claro, porque estamos nosotros en las fallas. Nivel 9. Oh! Vale. Eh, darme un segundito que... Tengo 66 runas. ¿Cómo que runas? Runas. Ah, vale. Eso sirve para mejorar las armas. Malo. O sea, si te sale... La tuya creo que te la he dado ya mejorada, porque tenía como muchas runas yo. Pero todas las armas, o casi todas las armas, te suelen poner un, yo qué sé, más dos de regeneración, más doscientos y pico de algo, más no sé cuánto de daño, ¿sabes? Me parece porque el arco que tengo es más tres... Tiene dos veces más tres daño mágico de juego. Por ejemplo, pues tú cuando vayas con el herrero, puedes mejorar tu equipo. Nice. Oye, no sé que nos va iluminando el camino, pero... Eh... Eh... ¿Ves cómo estamos en las fallas? O sí. Tiene que haber agua aquí, yo creo. Eh... Pues yo, por lo pronto voy a aprovechar para pillar resina. Yo también. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué pasó? Ahí hay uno por aquí, pero no sé dónde está. Se ha vuelto a matar. Oh, me he encontrado una ortiga. Eh... Estoy aquí al lado ya. Te acaban de hacer un 94 de daño, Eloy. Hola, buenas. Perro, mierda. Ven para acá. Vale. Hecho. Y me quedo en tu hueso. Escucha, Missy. Vamos a base a hacer lingotes de cobre ya. Es que aquí vea cosas, tío. Que hay otro lobo aquí. Te esquivo. Te esquivo. Te esquivo. Te leo tus derechos. Estamos en un apocalipsis. No tienes... No, no, ahí. Aquí hay algo interesante. Esta Z es nueva. Esta Z es una celeste de semillero. Esto es nuevo. El semillero lo iba a construir ahora. Lo que pasa es que necesitamos mandar y todo eso. Para hacer la casa de la chica. Hay mucho lobo aquí. Sí, yo me he dedicado a... Sale uno pillando arcilla y esta gente matándose. No, podemos, podemos, podemos. Bueno, bueno. No hay otro lobo aquí. Tía, pues menos el que podía. Me cago en... Yo puedo, yo puedo. Placata. Qué boloso, ¿sabes? Oye, ¿cómo haces lo del brillo? Con la venda, con la venda. Yo lo del brillo mío lo hago con un coso raro. En plan, en bote. Ah, usas eso. Vale, 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 vale. No tengo ni puta idea... ¿Dónde estamos entrando? Yo tampoco. Pero creo que... Creo que aquí no podemos entrar. En la siguiente sala. ¿Qué pasó? ¡Oh, tía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Unga, unga, unga! ¡Muérete ya! Escúchame, a este paso pongo en Discord el... ¡No, no, no! ¡Quítalo y corre, corre, corre! Bueno, nos vamos a nuestra casa ya, ¿no? ¿Quieres saber lo que hay? No. Vale. Métete aquí. Ponte aquí. Aquí. Ponte aquí. Mira, no pasa nada. Estoy bien. ¿Te acuerdas que te he dicho antes? Hay zonas que ni siquiera yo puedo estar. Pues eso. Eso es lo mismo. Oye, ¿nos podemos tepear? Sí, es lo que vamos a hacer. Vale. Eh, vale. Vamos a casita. Luego sigo pensando, boloso. Vamos a... Tú, tú que tienes el este, pues ponlo en un sitio que quede bonito la forja. ¿Qué? Eh, la... La mesa esta que has conseguido. En la casa del herrero. Claro. Por eso. En plan, ponlo en un sitio que quede bonito. Pues la afroja. Ahora podemos... Podemos hacer... Eh... Ladrillo cocido. El ladrillo cocido. ¿Dónde...? Tienes como una cara llena de peste, tío. Eh... Porque me he comido un estime intoxicado. Vale. Vale, bien. Voy lo más por la izquierda, que si no se juntan las... Ahí está bien. Ahí está bien. Eh, aquí. No, aquí. Vale. Aquí se puede hacer algo. No. Y aquí... Lo desbloquear, creo. Eh... Horno de fundición. Ah, hay que hacer el horno de fundición. Necesitamos el crisol y 50 ladrillos cocidos. Vale. ¿Y dónde cojones se hace...? ¿Ladrillo cocido? Pues bueno, ya. Buena pregunta. ¿En la forja? A lo mejor aquí... ¿Ya? A ver... Eh... Unas recetas... Aquí traen vinagre de madera. No, aquí no hay. Vale. A ver, ahora... Como hemos desbloqueado el crisol, podemos hacer varios crisoles. Eh... Para hacer la mesa. Solo el crisol. ¿Dónde cojones hacemos...? Voy a mirar. A ver. ¿Hais encontrado el crisol? Debes convertirlo en un horno de fundición con el herrero. Para desbloquear más recetas. Vale. Pero para eso necesitamos ladrillos. Los cocinados que necesitamos arcilla, seguramente. Arcilla tenemos. Y no poca, de hecho. A ver, intuyo que será arcilla. A ver, sí. A ver, ¿cómo se hace los ladrillos? Vamos a ver. Vale, lo voy a pillar... De aquí... No, de hecho, tengo encima... Yo... Arcilla, si no me equivoco. Trozo de arcilla. Vale, voy a probar una cosa. O sea, si yo me pongo la arcilla en la mano y voy a... 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 A cocinarla. A cocinarla. Una, bro. No, no se puede. Ya lo tío le he dado al muro. A ver, para mí lo que tendría sentido es que se hiciese en el horno de cerámica, ¿verdad? Como que vas a necesitar otro cofre. Lo de absolutamente muy poco. Sí, 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 lo sé, pero estaba intentando esperar para hacer el mediano directamente en vez de otro enano. Pero creo que va a tocar hacer otro pequeño. Es que aquí, en el efecto, se está el vinagre de madera y al quitarme nada más. En este. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? A ver, un... Un azúcar, un astillo, un documentario, pabellones... Ah, mira, un escudo fantasma. Ahí, un nariz. Ahí es. Un grisol, vale, esto es el grisol. Vale. Voy a... Mira, voy a hacer un... Espérate, ¿pone que necesitamos arena? ¿De dónde cojones hago yo arena? Por ahora no me he encontrado ninguna playa ni nada, ¿eh? Arena, me juega picando el suelo. Ah, ah, ahí coinciden los polvos. Voy a mirar en... Núcleo del vero, piedra de molar, caña espiritual... Orno de cerámica... El horno de cerámica lo tenemos hecho, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí, es lo que está allí. Que sí, coño. Esto es la forja. Lo de al lado. Y esto es el horno de cerámica para carbón vegetal. Pero esto es para carbón vegetal. Ahí es un horno de cerámica normal. ¿En dónde? En Edelán. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo haces tú? Sí, lo hago yo, lo hago yo. Escúchame, tengo... Mirá mal que me da cuenta. Si no estamos medio de la verga, ¿qué coño? Escúchame, que me encontré un horno. ¿Dónde tengo los con el horno? Bueno, es Estelán. Tengo un horno. Pues en una zona de ahí que quede bien. En la parte de abajo, en la parte de arriba es su cuarto. Vale. A ver, ¿puedo girarlo? No, ahí no. Ahí va a estar su comedor. Vale, pues... No, mirando para acá. No, pero aquí, al lado de la ventana, aquí. ¿Aquí? Sí, yo creo que ahí está bien. Vale. Perfecto. A ver. ¿Ves? Ah, pillo a la puta, ahora se entiendo. Ah, compadre, sin tengo. Vale, pues... Tenemos trozos de ardilla y trozos de madera. Y troncos de madera. Pues... Vamos a probar. ¿Arcilla tengo? Yo voy a poder coger los troncos de madera. ¿Por qué arcilla tengo? Yo he pillo arcilla. ¿Dónde está la arcilla? Troncos de madera. Ah, aquí. Voy a pillar más trozos de arcilla que por aquí. Bueno, no todo. ¿Pero qué vicio llevas? No sé de qué me estás hablando. Yo no sé de qué te estás hablando, joven. Hola, Steele. ¿Qué coño es esto? ¿Ortigas? A ver, no sé yo si comer ortigas... No sé yo, eh. Esa es la mejor forma, ¿no? No sé yo. No sé yo. Yo estoy buscando mis bloques de madera. Escúchame, yo me he encontrado esto. Mira. Espérate. A ver, a ver qué te parece. Me he encontrado esto. Y... Y ya que estoy... Tengo esto, que no sé por qué lo tengo, pero...